Piénsalo bien Aunque no quieras, piénsalo bien Piénsalo bien Es mejor que no me grites Que te calles y no te exiles Piénsalo bien Piénsalo bien Paso mal, no podría estar Y ahora como el mío lo vas a encontrar Decidas lo que decidas Dónde das una actividad Si te vas voy a extrañarte Sé que no puedo olvidarte No te guardaré mejor Seguirás viendo mejor Si te escuchas bien Pensando y te amantes de mi lado Piénsalo bien Piénsalo bien Es hora ya de maturar No ni me atento, no podría pensar Piénsalo bien Piénsalo bien Decisiones tan ligeras No te tripo aunque no quieras Piénsalo bien Piénsalo bien Es mejor que no me grites Es mejor que no me grites Que te calles y no te exiles Piénsalo bien Piénsalo bien Paso mal, no podría estar Y ahora como el mío lo vas a encontrar Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Aunque no quieras Piénsalo bien Piénsalo bien Es mejor que no me grites Que te calles y no te exiles Piénsalo bien Piénsalo bien Paso mal, no podría estar Y amor como el mío lo vas a encontrar Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida Todo este vacío Pero no No te puedo olvidar ¿O no? Tus armas y tus fotos que llevo son mi Que era mi preferido Serás tú Y no pudo serlo ¿O no? ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Pues simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién cantar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Compartiendo caricias O simplemente Me encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Ven Ven ¿Dónde andarás? Grita tu amor ¿Dónde andarás? Estar viento todo, no simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar, confiarás regalando tu risa Estar viento acariciando, simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola, lo mismo que yo, lo mismo que yo Ella murió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, nunca amaba, nunca me amó, y dijo que le adorara Ella mintió, ella mintió, era fuego y nada más Era su lujo y el cruel de su humanidad Ella mintió, con mi corazón destrozado, dolor provocado Y tan despreciado quisiera morirme Sentirás como era mentira, palabras al viento Mejor que un capricho de niño sería Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó, y dijo que le adorara Ella mintió, ella mintió, era fuego y nada más Era su lujo y el de su humanidad Ella mintió, ella mintió, de todo el amor que juraba Jamás como nada, yo principalmente me tiró más que las mamás Sentirás como era mentira, me quedan las buenas De falsas paríses que me estrenesían Tú lo querías, aquí lo tienes Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú 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 me engañaste, mentirosa